Fue identificada como Tanairis López y es oriunda de Tenares, provincia hermanas Mirabal. La dominicana vista en un video que circula en las redes sociales rompiendo a martillazos los cristales de una jipeta a su expareja con sus hijos en el interior. López fue sometida a la justicia por cargos de acción vandálica y por poner en peligro a sus hijos, cuya custodia fue entregada al padre de los niños. La mujer deberá presentarse ante un tribunal la próxima semana. Tanairis López destruye a cada uno de los cristales como vemos, mientras el hombre identificado como José Miguel Liranzo está dentro en el incidente, uno de los infantes resultó lesionado con cristales rotos.